SEAN TODOS BIENVENIDOS AL MEJOR PROGRAMA DE LA CULTURA POP EN INTERNET SEAN BIENVENIDOS A... THE WALKING NERDS CAPÍTULO NÚMERO 76 DE TU PROGRAMA FAVORITO DE LA CULTURA POP PIONEROS EN ESTO DE ENTREGARTE CULTURA EN ESTO DE ENTREGARTE UN POQUITO DE EMOCIÓN CON RESPECTO A TUS GUSTOS ESTAMOS TODOS LUNES A LAS 9 DE LA NOCHE Y SOMOS THE WALKING NERDS EN ESTA JORNADA SE VIENEN MUCHAS PERO MUCHÍSIMAS SORPRESAS Y TU NO TE PUEDES CAMBIAR DE RED SOCIAL PORQUE IBA A DECIR CANAL QUIERO PRESENTAR CON MUCHÍSIMO CARIÑO A EL C.E.O. DE MUTANTE TIENDA A NUESTRO QUERIDO CHIMARU ¿CÓMO ESTÁ QUERIDO PELAO? ¿PASÓ LA PENA O NO? ¿PASÓ LA PENA? DIGA LA VERDAD, DIGA SI O NO NO, LA VERDAD ES QUE NO AÚN DUELE PERO NO IMPORTANTE QUERIDO PERO DUELE SE VUEL PABA BAJO YO EN ESTE QUIERO PRESENTAR AL MUCHACHO GANADOR DE ESTA SEMANA ASI ES AL QUE SE LLEVA ¿VAMOS A FELICITARLO? SI AL QUE SE LLEVA LOS 3 PUNTOS PARA LA CASA QUERIDO PEPE MANU MUCHAS GRACIAS ALGUNA VEZ QUE NOS TOQUE ALGUNA VEZ QUE LE TOQUE A ESTE OJALÁ OJALÁ ALGUNA VEZ PUEDA SIGNIFICAR ALGO DIGAMOS NO QUIERO SIGUE HABLANDO DEL TEMA HABLEMOS DE FÚTBOL PELADO LA GENTE QUIERO HABLAR DE FÚTBOL NO, LA GENTE CHIMARU DA MÍ QUIERO HABLAR DE FÚTBOL NO, SABE QUE MEJOR ME QUIERO HABLEMOS SOBRE CULTURA POP Y SABÍ PORQUE SABÍ PORQUE TENEMOS QUE HABLAR DE CULTURA POP QUERIDO CHIMARU PORQUE EL DÍA DE HOY THE WALKING NERDS ABRE LOS FUEGOS DE LA PREVIA DE INFINITY WORLD QUERIDO CHIMARU ES ASI NOSOTROS ACÁ ESTAMOS ACÁ ESTAMOS HACIENDO EL PRIMER PROGRAMA DE LA PREVIA DE INFINITY WORLD PARA TODOS NUESTROS AMIGOS QUE A ESTA HORA ESTÁN SINTONIZANDO THE WALKING NERDS A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK LIVE POR SUPUESTO NERDICS RADIO COMO SIEMPRE TODOS LOS DÍAS EN VIVO DE LAS 9 DE LA NOCHE EN ADELANTE Y POR SUPUESTO UN SALUDO Y UN CARIÑO A TODAS LAS PERSONAS QUE NOS SINTONIZAN A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DE YOUTUBE Y DE SOUNDCLOUD PERTINENTEMENTE LOS QUEREMOS MUCHOS QUEREMOS QUE COMENTEN QUEREMOS QUE PARTICIPEN DE LOS PROGRAMAS AUNQUE SEA UN PODCAST PARTICIPEN PORQUE SIEMPRE 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 LE RESPONDEMOS UN MENSAJE YO ESTO TRATANDO DE DARLE LIKE A LA CANTIDAD DE COMENTARIOS QUE HAY PERO YA SON MUCHOS SON MUCHOS SALUDOS A MARCELO DAZAROLA ALANGI MARI ALISON PONCE ALLE MUCHAS MUJERES LO QUE ME ENCANTA INGNACIO ANDRÉS JOPIA CARLOS TIGRE QUÉ MÁS ESTÁ FRANCISCA ESCOBAR JUAN MATÍAS DURANO MUCHAS GENTE VIENDO A ESTA HORA DE LA NOCHE DE WALKING NEAR NÚMERO 76 BUENÍSIMO QUERIDO CHEMARU HAGÁMOLA MUY CORTA PRESENTAMOS NO ESTOY PENSANDO CUALQUIER COSA QUIERO SABER PRIMERO QUE TODO PRIMERO QUE TODO ¿DÓNDE YO PUEDE IR A COMPRAR? TÚ SABES TODO TÚ TENÍS DATO DE TODO TENÍS CONEXIONES ¿DÓNDE PUEDE IR YO A COMPRAR? Y CAPUTITUTO A COMPRAR ROPA DE CULTURA POP DE REVENTO UN CUMBLEAÑO O PARA MÍ MISMO VIENE INFINITY WORKING ¿DÓNDE VOY A COMPRAR? ESO ES MUY SENCILLO PELA PORQUE USTED SE DIRIGE A LA SANTIAGO CENTRO MÁS EXACTAMENTE A LA ESQUINA DE AGUSTINAS CON SANTA LUCÍA PORQUE EN AGUSTINAS 546 ESTÁ MUTANTE TIENDA MUTANTE TIENDA QUE TIENE LO MEJOR EN ACCESORIOS Y ROPA ESTÁ YA EN LA PREVIA DEL INFINITY MUTANTE EL INFINITO MUTANTE AHÍ ESTÁ EL INFINITO MUTANTE EL INFINITO MUTANTE PORQUE YA TENEMOS O VAN A ESTAR DISPONIBLES POLERAS COMO ESTA EN LA QUE ESTOY LUCIENDO YO HOY DÍA ES EL DISEÑO DE GUIDO KIT SALINAS AH AH ESA ES ESA ES ESA ES ES LA QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES ESTA ES LA QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES QUE PARA MENCIMA ESTÁN EN UNA VARIACIÓN MUY BONITA EN COLOR AZUL QUE MARAVILLA ASI QUE AHÍ ESTÁ MUTANTE TIENDA YO QUERO MODELAR EL DÍA DE HOY PERO POR 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 UNO POR POR FABOR POR FABOR UNA POLERA ALUCIVA MARVEL POR SUFESTO PERO RAPERA COMO NOVENTERA CÁCHAS TE ESTILO POR QUE RAPERA PORQUE ES COMO RAPERA AH AH YA MOR EL AH MIRA Y MIRA LA MANGA Y MIRA LAS MANGAS LAS MANGAS SÍ MIRA AH UN LOOK RAPERO SE SACÓ SI SI SEÑOR PERO FELICITACIÓN A MUTANTE AY facebook.com slash mutantetienda arroba mutantetienda y agustinac 546 o se lo dije esquina santo lucida para la tienda en físico hacen envíos a cualquier parte de la galaxia en donde haya cobertura Chile Express buenísimo ya lo saben pueden ir a comprar todos sus artilugios de cultura pop en mutantes tiendas pero las personas que están viendo presenciando disfrutando este capítulo están esperando por supuesto que nosotros que no son pocas que no son pocas y que van a ser muchas más porque atención Pepe Manu por favor saqueme la base baje la música y por favor ponga un eco celestial lo mataste no entro en la zona Infinity War y por supuesto le vamos a dar las gracias y un gran aplauso a nuestros queridos amigos de Cinemark que el día de hoy nos acompaña por supuesto hay gente ahora en el futuro que nos está viendo querido Chimaru saluda a toda la gente que es fan de Cinemark y que nos está viendo a través de sus redes y ahora 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 a la gente que nos está viendo vamos a recompensarla querido Chimaru ah si yo te voy a contar por qué Cinemark uniéndose al hype de Infinity War organizó una maratón este 25 de abril en el Cinemark de la plaza Ñuñoa ya ya Portal Ñuñoa Portal Ñuñoa donde van a pasar las 3 Avengers las 3 Avengers te voy a contar así a las 3 de la tarde van a pasar Avengers de Avengers la primera perfecto a las 18 ya van a pasar Avengers la de la Ultron obviamente y a las 20 y 45 ya van a pasar Civil War atención porque el 26 es la proyección claro de Infinity War o sea quedáis perfectos para el próximo día ahora cualquiera diría pero el cine está muy caro que no que vale muy caro ¿sabes cuánto cuesta? ¿sabes cuánto cuesta la entrada? ¿cuánto cuesta la entrada? Don Lucas no Don Lucas vas a ver 3 películas que en total son como 9 horas por 6 Lucas no increíble increíble y el día de hoy a todas las personas que compartan este streaming de forma pública y que además envíen un audio diciendo lo siguiente ¿cuál es su película favorita del Marvel Cinematic Universe? las personas que hagan esas dos acciones repito porque el que no es tonto es sordo las personas que compartan este streaming de forma pública y que envíen un audio diciendo ¿cuál es tu película favorita del Marvel Cinematic Universe? participarán por una entrada doble para cualquiera de estas 3 películas cualquiera la que quiera la que quiera imagínate lo que sería ver Avengers después de cuánto tiempo de como 6 años de nuevo en el cine en una pantalla increíble con la tecnología de Cinemark que siempre tecnología de punta así que ya lo saben amigos vayan compartiendo este capítulo de forma pública y además envíenos un audio a el número de teléfono que les va a decir a continuación nuestro querido más 569-3341-1072 antes de enviar el audio póngale guardar contacto le pone nerdix radio agéndelo más 569-3341-1072 y como si la información quedara ahí igual los días anteriores van a estar en Cinemark compartiendo también estas maratones el día 23 van a proyectar Avengers el día 24 van a proyectar Avengers Live Ultron pero toda esa información la pueden encontrar en Cinemark.cl lo que nos atañe es la maratón que van a ser el mismo día las tres películas en la misma tarde Chemaru yo la verdad que sería increíble verlo no sería muy bacán participar de hecho podríamos ir para allá pelado yo me arranco la pega para poder ir o no yo pido un día si pero aquí es la previa de Infinity War y acá hay 25 que día acá hay 25 porque capaz que sábado no por miércoles porque el jueves el jueves el estreno el jueves 26 es el estreno de Infinity War y el día 27 es el día del carabinero ah mira mira que interesante de todas maneras las personas que ya quieran comprar su entrada pueden ir a Cinemark.cl y pueden ahí encontrar la pre-venta verdad ya desde ya comprar la entrada así que el día de hoy es muy fácil muy sencillo nos manda un audio 30 segundos cuál es la película que usted tiene como favorita la regalona la que más le gusta el Marvel Cinematic Universe tiene 10 años para poder elegir entre cualquiera de las películas son 18 películas que tiene para prácticamente elegir así que usted diga el que manda Thor Ragnar también puede participar aunque es una mierda de película pero no importa usted también puede participar hoy día por ejemplo cuál es tu película favorita de todas querido pelado es que si yo digo vamos a influenciar a los audios pero no importa no importa sí Winter Soldier Winter Soldier The Winter Soldier porque bueno ya no vamos a ver por qué yo después te comento pero es básicamente algo que leí hoy día que quedó muy marcado quisieron hacerla así Chimaru era la intención de que quedara como quedó que quedara tan pulenta como quedó como superhéroes con otra cosa le mando salud al Chaya que tiene un problema con esa película que cada vez que la ve le da frío porque él dice que es muy invernista y todo le da frío la puede ver en verano muy otonial pasa que el Chaya es una persona muy sensible claro cualquier cosa lo afecta también puede ver los pelis parlantes los días miércoles a las 9 de la noche a través de facebook.com yo voy a decir mi película favorita por favor puedo decirlo o no porque mi favorita mi favorita es Avengers porque fue la primera película que me hypeó así como mal y haber visto así como creo yo no sé si me equivoco pero creo yo que es la única que tiene como un nivel de efectos especiales superior al resto porque yo por ejemplo la vi durante el fin de semana y los efectos me siguen impactando creo que siguen muy fresquito y en la época que se estrenó ¿cuándo? ¿2005? ¿2006? ¿2006? ¿que se yo por ahí? ¿o 2008? no sé Avengers Avengers ¿2012? ¿2012? ¿ya en el 2012? creo que han pasado igual 6 años y los efectos siempre se van mejorando me a me exacto pero creo yo que la primera Avengers tiene esa cuestión de que me hypeó y la muerte de Coulson bueno bueno ya vamos a estar hablando de eso en este especial o no así que claro exactamente es lo que dice Chemaro es el día de hoy hemos venido con un especial para repasar vamos a hacer esto vamos a repasar todas las películas del universo cinematográfico pero por supuesto nos vamos a centrar en las que nosotros creemos que son más importantes claro y en las que no creamos que son importantes usted nos manda un audio al más 569-3341-1072 porque de repente ahí entre medio esté la favorita de usted claro pero bueno a la mitad del programa me gustaría escuchar un par de audios ya han llegado ya seguramente seguramente pero iniciemos kick off de este gran especial del universo cinematográfico de Marvel traído a ustedes gracias a nuestros queridos amigos de Cinemark Cinemark.cl pueden ver toda la cartelera y todos los complejos donde están dando películas y todo eso ¿sabes una cosa bacán que ha traído Cinemark? pueden comprar en pre-venta también para Infinity War a eso me refería al principio y una de las cosas bacán es que de repente sale como Cinemark con descuentos todo un fin de semana a dos lucas cualquier película es maravilloso aparte están trayendo mucho anime también pero están trayendo películas don't stop de bares de anime se ríe Pepe se ríe Pepe ojito 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 con Club Tumbo H martes a las 9 de la noche hablamos de anime en Nerdix Radio 2 2 2 2 2 2 de mayo del 2008 querido Chemaru yo ese día me acuerdo de un día nublado unos 21 22 grados en Santiago de Chile y por cuevaso por cuevaso fui a ver Iron Man de verdad por cuevaso porque no lo tenía presupuestado hay que decir que en ese tiempo el internet no estaba tan bueno como ahora claro no había tanta banda de hecho como ahora funcionaba pero no tan bueno yo me acuerdo que en el 2008 todavía guardaba discos descargaba discos y los guardaba en un iPod si de verdad teniste la razón existía el BCD claro existía el BCD todavía en el 2008 existía si pues o no o 2004 o 2002 diría yo claro que estabais haciendo en el 2008 uy es que me pongo trágico me pongo trágico pero hacía varias cosas ya bueno voy a seguir en la vida todo bien por suerte lo importante querido Chemaro es que esa fecha se estrenó no me acuerdo de todo ese año lamentablemente por muchas cosas que pasaron en mi vida pero ya pasaron afortunadamente se estrenó Iron Man con eso que hemos hemos venido diciendo hace mucho mucho tiempo en The Walking de un personaje que quizás no es no era punta de lanza de Marvel hasta ese tiempo quizás tanto no digamos había había sido parte de las grandes sagas sagas de Marvel pero insisto es como un influenciable así un imperdible de Marvel no tenía mucho más peso Spider-Man tenía mucho más peso los X-Men tenía mucho más peso los Cuatro Fantásticos así a nivel de cómic y Capitán América pero Iron Man mucha más historia Iron Man venía siempre marcado por el diablo en la botella por ser un curadito ahí que tenía atados personal y todo eso una de las historias más crudas de los cómics de todos los tiempos era esa porque el loco finalmente el enemigo era el alcohol el alcohol claro cosa que en los 70 estaba muy un enemigo hasta el día de hoy de la humanidad y sobre todo en Chile sobre todo que la dirigió John Fra John Favreau todo una rareza Favreau en español chileno y Favreau en francés pero estaba en Chile así que Favreau también alguien que para el futuro de las películas de Marvel iba a ser un influencer iba a ser una persona que verdaderamente iba a marcar una senda y que incluso es actor claro hay mucha gente que no sabe ese dato que el mismo guardaespaldas del mismo mano derecha de Tony Stark en la película es el director de la película ¿se acuerdan? el Tom Whittle que tenía el que siempre anda con el maletín el que cuida el maletín en las películas de Iron Man y que lo salva mucho él es el director de la película director que por encima no tenía una carrera una gran carrera así de respaldo no venía haciendo muchas cosas era mucho más actor que director y había participado como iconista y otras cosas en otras películas te voy a tirar unos datos que van a explicar eso querido Chimaru al toque porque verdaderamente Iron Man la primera película del universo cinematográfico de Marvel tiene bastantes cosas jugosas que podemos comentar lo primero por ejemplo Terrence Howard el nombre no te va a sonar pero seguramente cuando de ahí la cara te vaya a recordar que fue el primer James Robin o Máquina de Guerra ¿verdad? claro este loco que hace la serie Empire exactamente uno lo ubica seguramente las personas que ven películas y series lo ubica de cara pero no tanto es como que siempre estuvo ahí a la sombra y en esta película hace a War Machine y para Iron Man 2 no era él sí, hubo un cambio yo te voy a contar una cosa parece que esto es todo dentro de las curiosidades de Iron Man 1 parece que era medio pesadito ¿ah sí? parece que era medio mañoso y la gente no le gustaba mucho trabajar con ellos pero lo peor es que y justamente tiene relación esto que voy a decir a continuación con lo que tú decías hace un ratito que es que cuando hicieron Iron Man 1 no tenían asegurada una secuela hicieron Iron Man 1 y estaba claro y dentro de todo el reparto y esto no me lo van a creer pero pueden pueden asegurarlo seguramente con los documentos que están ahí donde se escriben los documentos en la documentación en la carpeta no pero seguramente en alguna página de internet está la información oficial de cuánto le pagaron a cada uno de los actores en Iron Man 1 ¿sabes quién fue el mejor pagado en esa película? Robert Downey Jr. que debe haber cortado con un camión no señor Terrence Howard ah sí War Machine fue el mejor pagado de esas por sobre todo el elenco qué cuático ya hasta ahí un dato curioso después terminó la película y él no había firmado por una secuela y entre medio de eso Jon Favreau estaba editando con su equipo de producción estaba editando la película y de repente ve la escena de War Machine y decía no me gusta mucho tampoco para lo que estamos pagando ya y más encima mañoso y el loco dice bueno ya voy a tener que trabajar con esto lamentablemente dice Jon Favreau el director happy habíamos dicho claro entonces se iban se iban como dilucidando las posibilidades de que iba a haber una Iron Man 2 fueron contratando a todos los actores y a Terrence parece que lo empezaron a dejar medio de lado claro dentro de este horizonte Favreau dice es que lo va a empezar a sacar lo va a empezar a sacar del guión lo va a empezar a sacar tijeretas Marvel vio eso y no quería sacar a War Machine quería que War Machine estuviese presente siempre es que es un personaje muy importante exactamente y van y le dicen ¿sabes qué te rás? ahora para la secuela te vamos a pagar el 15% de lo que te pagamos la primera y obviamente ni siquiera un 15% medio recorte le pegaron pero el tijeretazo mal y le dijeron ¿sabes qué? ¿es esto o no? y el loco dijo no ¿cómo me va a pagar? no me voy y ahí y ahí meten a nuestro querido amigo que hasta el día de hoy conocemos como Don Chandler claro que es el War Machine de ahora ¿cachai? mira y esa es la historia de por qué no siguió mira yo no sabía yo sabía que había sido un problema de plata solamente sabía eso pero ahora si no te recortan tu sueldo un 15% sino que te ofrecen el 15% de lo que te están pagando es como que bueno te queremos acá en verdad insisto fue por el hecho de que no estaba asegurada una segunda parte de Iron Man era como hacemos la primera y vemos cómo sale dejó la escoba y dijeron sí hay que hacer una secuela y empezar a armar algo con esto y en base a eso lo sacaron digamos como que lo le pegaron oye un dato con respecto al personaje de Happy que uno piensa que de repente hay personajes obviamente que tienen más influencia que otros en los cómics y también en la historia del Marvel Cinematic Universe bueno resulta que Happy existe hace mucho tiempo y uno de los primeros personajes que apareció en los cómics o sea realmente es como canónico de los cómics claro de hecho la primera aparición de Eggerman si es que no hay falla la memoria va por allá por marzo de 1963 en un cómic que se llama Tale of Suspense y recién en septiembre un par de números más allá como 4, 5, 6 números por ahí apareció este personaje Happy y se convirtió de inmediato en la mano derecha por lo tanto es un personaje que existe en los cómics y que siempre ha estado ahí y de hecho tiene preponderancia las historias de Iron Man no es como que lo hayan metido a la fuerza para que el director tuviera su papel sino que era alguien de verdad importante es maravilloso The Walking Nerds y Nerdist Radio porque todos somos un equipo y los equipos se dieran pases precisos o los que juegan bien Chemaro hablaba de los personajes que sí eran canon de los cómics y el personaje y el personaje que no era ¿cuál era el personaje? no, no, mire ¿cuál era el personaje que no era canon de los cómics en Iron Man 1? en Iron Man 1 tenía Pepe 3, 2, 1 Phil Coulson fue un personaje creado solamente para Iron Man sí, tenías toda la razón se me había olvidado y es cuático porque finalmente tomó una preponderancia y una importancia súper súper relevante dentro del universo tanto como para lo que nosotros sabemos por supuesto la gente que sigue más o menos el universo de Marvel de Age of Shield donde después cuando cae Shield él lo toma como director una locura lo matan reviven con ¿cómo se llama? Tahiti ahí está el nombre ah, Tahiti no era Hawái era Tahiti no, era Tahiti era Tahiti Tahiti donde lo mandaban de vacaciones se supone que lo jubilaban lo mandaban a Tahiti y finalmente era todo un experimento de la cabeza no, 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 no voy a hacer un spoiler porque ya esa weá fue como hace 3 años ese capítulo de Age of Shield de la primera temporada cuando era buena la serie no, no, no si fue hasta ahora claro se fue como al de vamos hablemos de la más ratito de la serie por supuesto sí, claro déjame seguir bueno, ahí sí, hablamos de Favreau como Happy Hogan Hogan el apellido pasamos al 13 de junio del 2008 también donde se estrenaba The Incredible Hulk qué buena película compadre me gusta The Incredible Hulk debo decir que lo fui a ver con mi ex mejor amigo al cine y de verdad fueron unas lucas muy bien invertidas porque lo pasé muy bien ¿y por qué eso? porque me gustaba más que nada a mí la interpretación más que nada el actor Edward Norton ya entonces que lo metieran como entre medio de unas películas de superhéroes a mí me encantaba la combinación y para más encima el mismo Edward Norton en esa época había dicho que él era un fanático de Hulk y que por eso él había querido participar y había incluso participado en la producción para tirar para arriba al proyecto entonces yo fui con mucho hype a ver para más encima ya veníamos bajando del efecto hype de Iron Man 1 entonces el paso a continuación era ir a ver Hulk de Incredible Hulk y para más encima tenía una buena participación de latinos en la película en el cono sur donde se desarrollaba toda la acción buenísimo digamos y anticipemos que estamos dentro de el contexto de la fase 1 de Marvel claro esta gran idea de separar la historia en estas digamos arcos si podríamos decirlo de alguna forma ¿qué te parece esa idea querido Chibaru? ¿qué te parece que lo hayan pensado así? es que pasa que toda la idea en sí del arco general en el globo en que se está moviendo Marvel me encanta porque tenés que tener en cuenta que lo que vamos a ir a presenciar la próxima semana con Infinity War es algo que no se ha visto jamás en la historia del cine no hay ninguna otra saga de películas que converja en un solo gran film 67, 69 personajes más o menos en acción ¿de dónde la viste? y todavía no termina la fase 3 porque estamos en eso y va a empezar la fase 4 y no están en el lado y van a seguir hasta las 5 ¿cachai? este es un gran gran momento pero no el momento culmine porque hay mucho de aquí para allá qué maravilla y por eso siempre decimos en The Walking Nerds que está bien pensado desde esa parte digamos por más que vayan improvisando ciertas cosas la idea general es una estructura bien definida por más que sean buenas unas cosas que otros productos pero va saliendo todo muy bien el 7 de mayo del 2000 ah pero déjame dirlo por un tantito de Incredibles House por favor oye porque a mí me encantaba Edward Norton pero ¿qué pasó con Edward Norton? sí porque tenía algo muy importante que decir a ver que él me gustaba harto sí o no era bacán bueno uno lo recordará con cariño de film por ejemplo como el club de la pelea América MX América X América X uy una película uf muy fuerte pone muy fuerte tu mandíbula aquí en el cemento clac listo preso y se cambió toda la historia bueno resulta que este compadre que es Edward Norton no le gusta repetir los papeles querido pelado Hizuke y por eso al final no siguió como no le gusta repetir los papeles como por ejemplo si al loco le ofrecieran hacer una segunda parte del club de la pelea claro un artista hacete el club de la pelea 2 el loco dice no porque no me gusta repetir hace solamente papeles que vayan una vez encuentro tengo una parte 2 de una película de Edward Norton se supone que no existen se supone que no existen y al loco no le gusta tiene sentido y es cuático ¿por qué no? aparte lo que también bien pareció a lo que había hecho el negro de este War Machine había firmado para hacer una película no por una saga de películas pero le fue muy bien en taquilla o sea no le fue tan bien en taquilla de hecho se acuerdan el Hulk de Plástico el que había existido unos años anteriormente lo superó por muy poquito en taquilla no le fue tan bien no fue Iron Man por ejemplo claro que Iron Man reventó la taquilla claro hay gente que iba 3, 4 veces al cine y no sonría de verla resulta que hasta el día de hoy yo la veo una vez dos veces al año aparte con la música de DC que tampoco nos resaltamos el punto de Iron Man bueno resulta que a Don Norton no le gusta repetir los papeles y se fue él mismo tiró para arriba la producción se fue a Brasil a grabar a las favelas y resulta que todos dijeron One Time Log cómo te va a meter a las favelas con Iron Man pero con Hulk con Hulk porque todas pasas allá y todas acaban en una favela ahora cómo te va a meter a las favelas imagina que Michael Jackson tuvo que pedirle permiso a los locos de las favelas todos cualquiera el que vaya ahí resulta que estos compadres de Universal que son los compadres que para más encima tienen los derechos de Hulk Hulk no pertenece a los derechos de Marvel ¿ya? no pertenece a los derechos de Marvel sino que Universal con Spider de Sony claro después vamos a andar en eso y resulta que partieron los locos de Universal a pedir permiso a uno de los más brígidos carteles de las favelas que manejaran sé pequeño sé pequeño le dijeron oye ¿sabes que viene queremos grabar Hulk y la... no, no, no como se te ocurre no, las favelas no, que tienen que ir con fantasía y toda la cuestión sin suelección no, no pasa nada dijeron los brasileños detalle el personaje principal lo hace Edward Norton y ahí el loco dijo sí, yo soy un fanático de Edward Norton y el loco ahí dio el permiso solamente porque era Edward Norton y el loco lo dejó en claro desde el minuto uno ustedes tienen permiso para ocupar mi territorio pero solamente sin grabar Edward Norton y lo dejaron ahora ahora viene lo sabroso de esta historia que resulta que Edward Norton fue a conocer a este compadre y resulta que le gustó la color de este compadre de ese pequeño resulta que no encontró una mejor Edward Norton que contratara a esta chiquilla que era la señora de este dueño de la favela la contrató como una traductora de idiomas como alguien que tenía que estar disponible 24-7 para él y resulta creo que la loca hizo unos arreglines con la lengua nativa de Brasil con Edward Norton y este loco finalmente cuando terminó la grabación se enojó y dijeron le iban a meter un tiro y resulta que justo ese día se terminó la grabación se fueron todos para la casa y la alcanzaron pero onda estuvieron como a un día de que no se pitearon a Edward Norton allá en Brasil ese es el dato pero Edward pero Edward como así aparte creo que Edward Norton uno lo ve viola y todo porque este es un compadre que hace yo muy respectivo pero creo que bueno para ponerle entonces tiene ese dato ese dato dando vuelta en Hollywood que se yo pero ese dato sabroso por si usted no lo sabía mira mira que curioso que que pintoresco pasemos al 7 de mayo del 2010 se estrena con John Favreau nuevamente la dirección Iron Man 2 ya película reguleque esa va en la estantería número 2 de Marvel parece que la saga de Iron Man va de más a menos si claro si tiene un buen concepto de eso ojalá no sea el caso de Avengers porque Avengers claro la 1 fue muy bacán la 2 hecho Fultron bajó un poquito no es tan bacán pero Infinity War tiene que ser pulenta no te podía equivocar ahí pero y estamos contando Civil War porque Civil War es Capitán América la considero como Capitán América yo igual pues no si es Capitán América ojalá que no lo dé no no creo que lo dé Fraude World es que sabéis que bueno más adelante lo vamos a ver cuando repasemos Civil War pero para anticipar es que yo creo que hay lecciones aprendidas con Civil War claro ya se dieron cuenta que no si vaya a generar se notan los trailers de ahora no podís generar una guerra tan importante con tan pocas personas se tiene que revolucionar a todo entonces más adelante lo vamos a ver oye pero Iron Man 2 igual tiene una participación muy bacán que es la de Mick Rowe como Whiplash como el enemigo a vencer en esa película Whiplash hay que decir que entre comillas igual es un personaje nuevo ya me voy a referir con más calma a esto y al tiempo de las adaptaciones de los cómics que tienen que ver con las películas ok ok pero Whiplash por ejemplo hizo su primera aparición como malvado como villano dentro de los cómics en el año 1990 y era un esbirro como un escuincle así como que lo mandaba a pelear el mandarín perfecto y de hecho en la película se deja ver un poquito que él tiene algo que ver con esta relación con el mandarín y con la esta huella de los nueve círculos y todo eso más que nada yo quiero resaltar que siempre las películas de superhéroes van a depender del malo y cuando el malo tiene de verdad un templo y un corazón y una motivación buena las películas de superhéroes funcionan creo yo que ahí anduvo guateando un poquito Iron Man 2 si puede que alguien la haya llegado pero por lo menos ahí no pero no cae de mala no cae no es una película mirable es mirable y entretenida no recordable como Iron Man claro en ese orden digamos pero el 6 de mayo del 2011 aparece Thor de la mano de Kenneth Brahan y igual marcó un precedente sí marcó un precedente básicamente también por las participaciones no vamos a hablar de la se me se volvía el nombre del reparto no 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 de la flaca que acompaña a la Natalie Portman la compañona Kat Dennings Kat Dennings que es la mujer más linda del universo digamos sin ser machista opresor falocéntrico pero es que es muy linda y sin ser calificativo y y claro y cosificador y cosificador pero que ella es muy linda a mí me atrae todo de ella no podías estar tan buena pero a mí me pasa que hay una cuestión me pasa que las gringas siempre son como flaquitas como chiquititas o son muy flacas estiradas como la Winona y Patro claro que es muy modelo pero ella está así como como que tiene un par de cazuelas de mails que están súper bien consumidas y es que de repente ella tiene proporciones más latinas y tiene unos labios compadre que me tiene que te da un beso te lava te peina así te lo digo Kat Dennings la pueden buscar en Instagram y también en Twitter no es la mina de Two Broke Girls si Two Broke Girls de verdad oye hay una foto en mi Instagram que me saqué con Natalie Portman y Kat Dennings la pueden revisar la historia se pueden meter en mi perfil y la revisen dicen los malvados que de Photoshop pero mentira fue la avant premiere de Thor oye a todo esto quiero hablar un poquito de Thor muy breve el casting que tiene si no si tiene tremendo casting yo lo anoté aquí compadre podemos obviamente Chris Homework en el papel principal ya hablamos de la hermosura y ya hablamos ya hablamos de si hablemos de las mujeres que es muy linda Chris también está también de menos a más porque en esa época no estaba tan no estaba tan guacho claro hueón es lindo a la época también claro pero estaba menos con textura ahora está más brígido está más brígido y de hecho no estaba tan simpático como hasta ahora que también lo hace ser un poco más rico claro Crida tocaste un punto es que ese Thor era mucho más era más parco claro y correspondía porque no conocía la tierra y hasta ahí estaba bien porque después se puso muy humorista que es el otro extremo exactamente bueno Chris Homeward ya lo dije Kat Dennings hermosura viva Tom Hiddleston también que es el preferido de mi señora Sweet Mea que es Loki que es Loki obviamente Natalie Portman oye Natalie Portman hueón era la esposa de Vader y para más encima era la polola de Thor hueón era Matilda el león el cine negro la mala de la mina de Vendetta la mina de Vendetta no esa loca cuando se jubile va a quedar la caga porque es como que tiene la media carrera tiene Natalie Portman René Russo también Anthony Hopkins y Idris Elba hueón te caché que tiene un repartazo la película no es tan buena bueno pasa como los galácticos del Real Madrid se juntaron todos a mí personalmente es una película que también de vez en cuando y más de vez en cuando que Iron Man veo de verdad no la encuentro tan mala tan mala oye con respecto a Thor costó 150 millones hacerla recaudó 850 negocio reondo exactamente y no y para un personaje que también nuevamente Thor no es la primera línea de Marvel claro o lo fue en algún momento pero nunca fue ya de la primera línea de Marvel otro dato que hay sobre Thor no estaban incluidos los planes generales de Marvel hasta ese tiempo hacer una película de Thor mira no estaba Kevin Feige el productor general de toda la cuestión no tenía la ecuación sumada a Thor pero hasta que apareció Chris Homeworld y él luego dijo bueno este es Thor y listo claro y ahí se creó la película de Thor si le cae todos sabemos que si hay una imagen si hay cierta imagen en Marvel que va a ser muy difícil de reemplazar cuando se vayan estos locos es bueno Capitán América Iron Man como los Avengers en general el núcleo del equipo no hace Hulk no hace Hulk exacto no pero bueno ya el 22 de julio del 2011 poquito después Capitán América el primer Vengador que buena esa película me encanta porque es súper heroica es súper heroica una película de época Chimaru si la estuve viendo el fin de semana con la Sweet Megu es muy entretenida es muy entretenida si hay una película de cómic es esa si una película de cómic así dato comiquero para que agreguen vean esa película y luego se dirigen a leer Capitán América Volumen 5 escrita por Edward Raker donde los cómics parten más o menos en la misma onda de la película y de verdad te hay que encontrar pero con un asombroso Capitán América y todos los hueones que dicen que Capitán América no me gusta porque es muy gringo ahí se van a enamorar vean el primer Vengador y luego lean Capitán América Volumen 5 es que ahí está ahí está la victoria de la película que es que Capitán América no podría existir si no existe Hitler si no existe la opresión si no existe como Hugo Webin en el papel de Red Cool compadre que actorazo otro que se ha pegado un montón de papeles otro claro ahí tenía Vendetta ahí tenía Vendetta por ejemplo y yo no sé y Matrix y Matrix no es tremenda película yo creo que esa es la ganancia una película de época y que termina de la forma más heroica posible y tiene escenas muy heroicas exacto aparte para más encima te resume trazos de tiempo por ejemplo cuando el Capitán América hace esa gira llamándolo a la gente a hacerse como partidaria del ejército exacto muy rapidito después viene un poco de drama y luego vienen las misiones que tuvo el Capitán América y ahí de nuevo pum 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 entonces como va accionando desde acá cierto es maravilloso creo yo que está muy bien hecha esa película y a niveles super heroicos está muy bien los ayudantes también que tuvo en esa segunda guerra mundial también eran canónicos de los cómics en la mayoría ese que era como islandés el afroamericano el francés el efecto especial cuando este cabro Chris Evans está flaquito está muy bueno está muy bueno en esa época en esa época era maravilloso ahora claro ahora lo veí es como que te salta un poquito la vista que se le mueve un poquito la cabeza más que el cuero pero en esos años en 2011 era grande mira voy a ser súper inocente voy a abrir mi corazón yo pensaba que el loco había como había como te lo juro a lo Christian Bale que bajaba así bajaba de su vida de peso perdón pero era demasiado lo caché que estaba bien logrado muy bien para la época muy bien Tommy Lee Jones también participó en esa película como el general con el general un peliculón también igual que Iron Man 1 seguramente es de las que más feo comúnmente es muy entretenido y también la participación de Agent Carter que después también tendría su serie y toda la cuestión yo no sé por qué bueno puede ser que hayan cancelado esa serie porque en verdad no estaba tan bien hecha pero la premisa estaba muy buena Pritchard que después llegaría a ser también una serie el mismo actor hace el papá de Tony Stark en la película sí 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 claro manso el elenco muy entretenido sí el 4 de mayo y acá vamos a pegar un frenazo Josh Whedon que ya empieza a ser eh empieza a ser parte importante de lo que conocemos de la saga de Avengers el 4 de mayo del 2012 se estrena de Avengers de Avengers sí compadre qué me podés decir eso de esa película Chimaru yo me acuerdo la primera vez la primera vez que la fui a ver al cine de verdad fue una explosión de hype fue muy bacán sala completamente llena fue el mismo día jueves que la estrenaron bacán ver inédito 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 la parte donde se juntan y está esa cámara que gira hay que decir que a mí lo que me encanta de esa película es que ocupa de manera muy sutil algunas tomas con GoPro y cosas así como que hay unas partes donde por ejemplo siempre recuerdo esta escena no sé si la tienen en su memoria pero hay un Chitauri muerto y hay una escena donde el Capitán América está hablando pero no lo enfocan a él sino que enfocan al Chitauri muerto hay una moto y en el espejo de la moto se ve el reflejo del Capitán América está muy bueno y creo que incluso se defiende creo que hay una como que parece que alguien venía por detrás de él y le pegan algo están las típicas explosiones donde se da vuelta un auto y el auto se da vuelta con la cámara adentro está muy bueno está muy bueno yo aparte de la unir a todo el grupo la parte emocionante que ya te decía donde todos están así como en una parte circular superhero landing están esas tomas que de verdad le agregan un poquito más de entretenimiento a la cuestión muchos memes salieron también de esa película la parte esa donde dicen así como ponte el traje si soy tan chobor y se están echando la peluda así como el colo la U Civil War así como que de ahí salió ese meme y el meme de Bruce Banner convirtiéndose en Hulk ese es mi secreto Capitán ese sí pertenece a Avengers fue todo un acontecimiento y además porque venía de un montón de escenas post-credito ahí Marvel nos empezó a acostumbrar a sus famosas escenas post-credito ¿se acuerdan más o menos de las escenas post-credito? sí yo la recuerdo muy bien perfecto dame dos segundos porque quiero recordarle a todas las personas que el 25 de abril nuestros queridos amigos de Cinemark en el Cinemark de Plaza Ñuñoa van a estar haciendo una maratón impresionante van a estar dando todas las películas de Avengers el mismo día la misma tarde una locura que da ahí perfecto para el otro día disfrutar de el mayor crossover de la historia de los superhéroes de la Tierra del infinito de la galaxia y de la cultura pop estamos hablando de Infinity War por supuesto el día 25 vamos a estar disfrutando a las 3 de la tarde en el Cinemark del portal Ñuñoa de Avengers a las 6 vamos a estar disfrutando de Avengers la era de Ultron y a las 8.45 vamos a estar disfrutando por supuesto de Civil War así que imperdible y si pueden compren la entrada para el preestreno a las 12 de la noche se quedan ahí hasta el otro día hasta el otro día van a estar haciendo esta maratón también días antes pero esa información tienen que remitirse a Cinemark.cl para que ahí la disfruten de forma totalmente detallada y no se pierdan pisada de este gran gran evento que hace Cinemark en torno a Avengers antes de dar las dos escenas post-credito que tenía Avengers la 1 les informo que pueden ganar entradas dobles para estas mismas funciones que estamos diciendo ahora ahora mismo enviando un audio al más 569-33-41-10-72 y en 30 segundos o menos nos digan cuál es su película favorita del Marvel Cinematic Universe además tienen que compartir esta transmisión de manera pública en Facebook y también van a estar participando por entradas dobles para ir acompañadito a ver una de estas tres películas yo me acuerdo exactamente cuáles son las dos escenas post-credito que tenía Avengers dejemos la parte final de este bloquito porque tengo datos datos ya dale tú sabes que en esa película Tony Stark come mucho de repente saca un sándwich se lo come está conversando con el Capitán América se lo come de repente saca un jugo se toma el jugo todas esas escenas no estaban pensadas todas esas escenas fueron improvisaciones de Robert Robert Downey Jr que el hueón le gustaba mucho comer es como Brad Pitt que siempre tiene que salir comiendo las películas el loco va y al principio como que le dijeron oye Robert la verdad no puedes hacerlo no está bien que comas en cámara y el loco sí, sí no te preocupes y de repente estaba plena conversación con el Capitán América y saca un sándwich existe esa escena un sándwich con envoltorio plateado ya no estaba dentro de los planes no estaba dentro del guión yo creo que ese compadre ya está diciendo es que yo peso harto y puedo hacer lo que quiera y le sale bien sí porque bueno habla y le sale perfecto otro dato ¿sabes quién fue el encargado de la banda sonora de The Avengers? no la misma persona que hizo la banda sonora de Back to the Future se llama Alan Silvestri es el mismo encargado de hacer la banda sonora bueno y aparte el 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 finado Chris Cornell que también se mandó junto con su grupo Soundgarden claro un tremendo tema sí rockero y lo que marca lo que marca y da paso a la escena post crédito es que es la película que marca el fin de la fase 1 de Marvel exactamente compartiendo en este contexto general digamos la escena la gran escena en verdad post crédito que tiene es la primera aparición de Thanos en donde uno de su esbirro le dice que ir al planeta tierra es cotejar la muerte y como Thanos tiene una fascinación por la muerte hace la típica mirada del ciclista mira para el lado y se ríe y ahí ya sabíamos ya que a lo que nos a lo que nos vamos a afectar en el fron sí no recuerdo que aplausos en el cine otros se preguntan qué chucha qué va a pasar sobre todo que ese Thanos era mucho más parecido a los cómics que hoy tenía armadura y todo eso y el color moradito más que ese burdeo que ahora un burdeo como rosado burdeo y la otra escena post crédito era una escena en silencio donde estaban todos comiendo chaguarmas porque Robert Downey Jr o sea Ayrman decía así como guau qué pasó revivir ya vamos a comer un chaguarma ya terminamos tomémonos el día mañana eso yo no me acuerdo muy bien por eso te lo pregunto esa escena salió en el cine eso sale sí tenía dos escenas post crédito pasa que una viste que están estos créditos como animados claro presentan así como las actores principales ya luego de esa escena venía la escena de Thanos ajá pasaban todos los créditos esas letritas blancas pipí sony tristar claro para allá abajo y después de esa venían los Avengers comiendo un chaguarma perfecto ahí fue cuando Marvel nos instauró esa linda costumbre debe tener que quedarnos hasta el final hasta el final exactamente el 3 de mayo del 2013 queridos Chemaro y queridos amigos y amigas que están disfrutando a esta hora de Walking Nerds se estrenó la que muchos piensan opinan que es la más baja de la saga de Iron Man que por supuesto estamos hablando de Iron Man 3 sí sí yo personalmente tengo algo encontrado con esa película porque claro primero tengo como dos puntos a favor y uno en contra el en contra es que en verdad la película no es buena no es una buena película lamentablemente yo no la voy a ir a revivir cada tanto tiempo o es la que más me demoro en revivir pero creo que para las personas que tienen ataques de pánico es una herramienta importante claro ¿cachai? porque finalmente veía a alguien que se le refleja el síntoma cuando en ninguna parte te dicen de qué se trata y es lo peor de la crisis de pánico y que lo puede sufrir cualquiera y además encima la actuación de Robert Downey Jr. sigue siendo muy buena porque te hace sumergirte en esa cuestión de que te sentís como medio ansioso o nervioso yo por lo menos que no sufro ataques de pánico o no he sufrido hasta el día de hoy me siento un poco identificado con eso creo que ahí más o menos logré conectar con lo que siente una persona en ese momento porque el loco tenía el control de todo pero a su vez no tenía el control de nada y en eso cae en una crisis claro creo yo que es más o menos lo rescatable en la película porque de ahí de ahí pues ya la historia no es el plot en cuerpo porque no y el mandarín anda contacto no eso fue lo peor ahí yo creo que uno de los graves errores dentro de ya está como fase 2 porque está en la inaugura de la fase 2 es ese tweet plot que no los tweet plot livianos no funcionan los cambios de argumentos livianos no funcionan todo va a ser un buen villano iba brígido o sea estamos hablando de poner a un villano que es como del medio oriente digamos que amenazaba después de todo lo que pasó en Estados Unidos cachai estamos hablando que las torres gemelas es un hecho súper importante para los estadounidenses cachai para el mundo entero pero para ellos mucho más y poner a un villano dentro de superhéroes que tenga que ver como con este conflicto con el medio oriente era súper importante y lo convirtieron en una farsa era un chiste fácil gratuito y liviano y sobre todo con una fascinación del verdadero malo que era como no me pescaro cuando es chico voy a ser malo cuando es chico ah me da rabia pasemos la otra pasemos la otra pasemos la otra me da rabia me da rabia esta wea el 8 de noviembre del 2013 vimos el estreno de Thor The Dark War mira la llena me pone un caracho porque no le cargan las películas de Thor la película de Thor la 2 dicen que es muy mala representó la aparición del éter una de las gemas del infinito y a mi es una de las que más me entretiene Pamá encima tiene el hecho importante que es la última película que iba a hacer Natalie Portman dentro del Marvel Cinematic Universe después se chorió y dijo no quiero hacer nunca más películas con esos locos no si tal cual y sabéis la razón o no no la razón es que a ella le prometieron que la directora iba a ser una mujer y resulta que iba a poder actor con Anthony Hopkins ya y ahí cachó cuántas veces interactuaba con Anthony Hopkins en la película creo que una si será una una vez entonces ella quería conocerlo ella quería tener el rosa actoral quería aprender un poco del maestro y resulta que no grabó con la directora casi todo lo grabó con la segunda unidad y las veces que vio a Anthony Hopkins estaba muy lejos y lo ponían ahí como buena cabro hoy día vine a grabar chau cabro ya vine a grabar eso fue la loca se chorió no le cumplieron los contratos y la loca se fue eso fue aparte que todos sabemos que Natalie Pomeran tiene un tiene una ambición actoral súper importante y es una persona que quiere siempre nutrirse quiere siempre avanzar en el tema de la actuación no le interesa ser la heroína de un héroe de cómics por eso eligió hacer un montón de películas como por ejemplo Annihilation que es como que busca algo más digamos una película que es que buena película Annihilation bueno yo había dicho Begu que bueno para que ahondar en eso el 4 de abril del 2014 ya pasadito rato después de la de la última de Thor Capitán América The Winter Soldier una de las mejores películas del Marvel Cinematic Universe a través de su historia contiene una de las escenas que más me gusta que es la persecución que le hacen a Nick Fury a través de la carretera donde está herido y toda su cuestión y aparece después de una escena que tiene mucha acción mucho balazo hay un silencio para presentar al malo maloso de la película y de verdad ese volcamiento como en cámara lenta creo que está todo muy bien unido en esa escena así como un medio y medio la vi creo que no la alcanzaba a terminar de ver pero la vi y llega la parte de Nick Fury y escuática estaba así en la punta de la silla y después una música muy bien construida una escena muy buena que está con el tema está con el tema del auto inteligente que es como el asistente y le dice como eyección no se puede y el buen dice no todavía no todavía no eyección no que maravilla después van a ir a matarlo y había hecho y se libre y toda la cuestión que es maravilloso porque todos sabemos que él tiene a la mano la mayor tecnología es el Nick Fury oye aquí quiero yo aportar un poquito el dato cómic que el otro día también que la estábamos viendo con la Sweet Mago The Winter Soldier estamos viendo eso no me acuerdo pero yo le dije del año que estaba basado en el cómic y le dije la mayoría de cada vez de eso de el soldado del invierno el cómic de que año debe ser uno me mataste de que año debe ser porque la historia del capitán América son viejas y todo eso bueno la primera aparición del soldado del invierno por si usted no lo sabía o si usted lo manejaba para que lo sepamos todo aquí es del año 2005 por lo tanto una historia que tenía más o menos 10 era joven claro que tiene 10 años y esto pasa en la misma saga de Edward Baker que te acabo de recomendar hace un ratito que le tení que leer en el volumen 5 ahí se presenta el soldado del invierno por lo tanto tenía muy poco tiempo en los cómics y fue traspasada a la película y creo yo que lo hicieron de manera magistral de verdad como que se pasaron ahí muy muy bueno déjame darte unos datos duros de la película el villano uno de los primeros villanos que aparece la primera pelea que tiene Capitán América dentro del barco que es maravillosa y tiene una razón de que sea maravillosa el villano es peleador oficial y fue campeón muchos años de la UFC se llama George ah no le pusieron a cualquier pelagato George Sampierre y el loco era como la roca en su tiempo de la UFC porque ya no me parece que me puedo equivocar pero me parece que está retirado por lo menos ya no es campeón porque todos sabemos que son otros digamos pero era muy popular la gente lo amaba es franco canadiense pero era maravillosa toda la gente lo vitoreaba y todo franco canadiense hoy día sale el capítulo 9 de los super campeones hoy día de nuevo bueno ¿qué te pareció? muy corto me encantó porque es más fantástica que la antigua y tiene lo necesario tiene como la fibra estamos hablando del super campeones la serie animada nueva que hoy día sale un capítulo lo puede ver a través de anime de febrero de montones nos pudimos dar cuenta en esa película que el escudo del Capitán América nunca fue o sea no siempre fue redondo claro los que no hemos curtido no hemos mamado los cómics no lo sabíamos siempre pensábamos que era redondo y que en la película y esto ya es así muy ñoño y que no tiene ninguna referencia en esa película no aparece Hawkeye ¿ya? pero sí aparece en forma de referencia en un collar de Black Widow es un collar de oro chiquitito pero es chiquitito o sea estamos hablando de que es así que tiene una flechita y ella se lo puso está el besito entre Black Widow y Capitán América en esa que como que no pasó nada es que Black Widow lo lindo que tiene es que es una juguetona ella hace lo que quiere porque da lo mismo cuenta un poco de su triste historia también en esa película claro de la habitación roja y toda su ah en la película de Black Widow ahora ya se viene se viene afortunadamente va a ser ella la que no puede ser una persona una de las mejores yo creo que debe de haber mucho audio de Whatsapp ya escuchemos un par si porque ella nos va quedando poco no nos va quedando mucho por favor vamos a esperar que instale ahí el sistema operacional de los audios recuerde que usted puede participar por entrada todavía hay tiempo para la maratón de películas que está haciendo Cinemark el día 25 de abril 25 de abril tiene que mandar la respuesta cuál es su película favorita del Marvel Cinematic Universe puede elegir una de las 18 películas que hay disponibles para elegir al más 5 6 9 33 41 10 72 10 72 ahí puede mandar su respuesta en menos de 30 segundos nos tiene que decir cuál y por qué 30 segundos porque para qué tanto a ver Pepe Manu el primero que tengo que mostrar no es no es un no nos dice cuál es su película favorita pero para que sea en el ambiente saludo chiquillos de aquí de Puente Alto con la familia escuchando el programa un saludo a los chiquillos de Nerdic y tú también estamos todos juntos viendo a Nerdic muchas gracias muchas gracias nos amamos como te quiero como te quiero aguanta Puente Alto vamos a ir por el segundo estuve por allá ayer si? digo por estar estuve compartiendo de verdad estuve ayer en el estadio pero también saludo al 25 en la Florida San Jorge con ahí en la Florida y tal al 25 ya perdón saludo al barrio buenas noches mis ñoños favoritos de Nerdics les habla Angie Mary con referente al concurso de cuál es tu película favorita del universo cinematográfico de Marvel la que más me gusta a mí por lejos es Doctor Strange mira por la temática que nos presentó con referente a las dimensiones el mundo de los espejos que se ve por ahí los efectos especiales dormamos y también la gran interpretación de Ancient One notable uy que bueno uy que bueno te sacaste de verdad te quiero mucho te quiero mucho si señora no dice el nombre si si lo dice pero no pero no 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 pero no 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 muy importante lo que dice si no te pasaste explícale a la gente porque finalmente no el de Ancient One era un hombre era un hombre era un monje y aquí se la juegan con esta mina que viene de andrógena a ella que no me recuerdo el nombre ahora mismo pero la conocerán por películas como The Constantine también ha participado de Gabriel como El Ángel Gabriel voy a llegar a ver no no puedo porque tengo que ir a dormir pero no de verdad está muy bien hecho está los efectos psicotrópicos que tiene esa película era para ir a verla te digo yo te digo yo te digo yo igual igual tiene tiene opiniones no favorables claro a los más pero a mi me gustó la presentación de un superhéroe como se tiene que hacer de manera correcta repetido pero correcta está bien está bien yo lo pondría antes en una película y después la hago en inicio presentación de una nueva gema del infinito como el ojo de Agamote vamos con un vamos con un perdón pensé que era una cabra aquí lector churrasco directo desde la pega churrasco un saludo cabro la mejor película de Marvel ya sin duda sin duda es Capitán América el soldado no hay mejor que esa aunque Avengers también es muy muy buena es muy muy fuerte saludo cabro programa la entrada hashtag es muy muy fuerte es muy muy fuerte muy muy fuerte este la cambió si está bien ya no iba en la micro iba en la micro no estaba en la pega ah está en la pega para que laborar si está en Erdix pero para para que necesidad para que tanto problema si bueno Sandia Galada la que elige yo había dicho hace un instante había gente que iba a votar mucha gente que iba a votar por el soldado del invierno pero Manu vamos a hacer lo siguiente para que usted esté preparado el día de hoy son dos entradas dobles por cada una de las películas eso quiere decir que vamos a tener son dos dobles son seis ganadores claro los primeros dos para Avengers los segundos el uno y el dos para Avengers el tres y el cuatro para Avengers la era de Ultron y el cinco y el seis para Civil War para Capitán América Civil War para que quede todo clarito desde ya porque más en un ratito más vamos a mostrar ya la tómbola de sorteados ¿cómo, cómo, 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 cómo? es que había llegado justo una son seis entradas las que vamos a regalar seis dobles el uno y el dos van a ver Avengers el puesto tres y cuatro se van a ver hechos of Ultron y el cinco y seis se van a ver Capitán América Civil War para que usted ponga seis lugares los seis primeros lugares ya entendimos todo ya entendimos perfecto entonces estábamos en The Winter ¿de dónde estamos? sí, The Winter habíamos terminado con The Winter The Winter The Winter ya The Winter y aquí va a explotar mi querido Chemaru el primero de agosto del 2014 se estrena Guardianes de la Galaxia película que yo vaticiné desde un principio que iba a ser un hitazo ¿por qué? porque venía golpeando desde el desconocimiento y se veía muy buena sobre todo muy entretenida y para más encima venía acompañado de un soundtrack que tenía para ganador sí o sí yo después que la vi después que ya conocí los Guardianes y que incluso ahora estoy como leyendo un poquito de lo que pasó en pre Infinity Countdown ahora muy poco de lo de Marvel no me acuerdo cómo se llama la saga pero en definitiva que la cancelaron la de los Guardianes donde está la crisis de los Nova Corps y todo claro yo ahí cuando lo leía decía claro Chemaru la vaticinaba bien apostaba por ella porque finalmente desde el desde el desconocimiento y con y con su contexto divertido porque finalmente es casi todo broma es casi todo broma como como quiso serlo pero no liviana pero no liviana como como Ragnar ¿cachai? entonces claro yo después hice la idea en mi cabeza y claro finalmente sí era para apostar por ella y sí fue por lo menos la mayoría de las opiniones fueron positivas bueno y hay que decir que lanzó el estrellato Rocket Raccoon y a Groot claro se ganó cuantos corazones en esa película exactamente lo mismo con Dave Batista que se mandó un papelazo una locura con Drax para mí una locura pero no que te digas Vin Diesel se la mandó haciendo el doblaje de Groot en todos los idiomas en todos los idiomas en todos los idiomas estudió 50 y tantos idiomas se mandó ese compadre al pecho no solamente actúa bonito en Rápido y Furioso y sino que también podría decir yo soy Groot en 50 y tantos idiomas creo yo que para encima la banda sonora recalco ese apuntar bro es que será como será soy en en todo Groot no sé qué sé yo en ruso Watachiwa Groot Watachiwa Groot 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 bueno resulta que explotó obviamente la taquilla con Guardia de la Galaxia mal no le iba a ver no le iba a ir Pamá encima tenía hasta colorinche versión de la galaxia una película llena de acción modificó muchas cosas ese concepto de los colores de la galaxia en el espacio Pamá encima te acerco un poco más a la historia principal que o al hecho que queremos ir a presenciar la otra semana que era salir del planeta y ver qué estaba pasando en el espacio a la misma altura que estaba reaccionando Iron Man y el Capitán América estaban tratando de juntarse ampliar el espectro de la tierra y convertirse ver qué estaba pasando con Thanos que se ha demorado tanto en llegar bueno ahí los Guardia de la Galaxia tuvimos una nueva visión de todo esto así que es buena película además tiene un factor que engancha a muchísimo público y no estoy hablando del público adolescente estoy hablando del público pos adolescente en esa época estoy hablando de los 30 de los sub 30 que es el tema de las bandas sonoras una cantidad de cassette se vendieron por culpa de Guardianes de la Galaxia de hecho sacaron el soundtrack en cassette y se vendía con un turno de billete resulta que esta película les costó adivina cuánto 200 millones de dólares de hacerla no tanto no tanto no tanto no tanto no tanto porque hay que decir que por ejemplo Avengers les costó como 250 vale entonces ahorraron plata sacando esta película desde la tierra sacándola todos los fotos con la producción de CGI y todo eso claro era mucho más lo que tenían presupuestado resulta que se pitearon 200 nomás pero recaudó 850 así casi llegó al billón de dólares y aseguraba una secuela y aseguraba la participación de Guardian of the Galaxy en el universo hubo mucha gente que no le gustó el final es buena la película pero mucha gente no le gustó que mataran al malo jugando a la ronda a mí ¿sí? pero bueno por eso no la pongo tan arriba para mí no pero película entretenida película entretenida y acerca sobre todo porque los Guardianes de la Galaxia la historia en sí en los cómics partió en 1969 y esa sí tenía mucho para leer pero resulta que los Locos la hicieron corta y se basaron en el equipo del 2008 donde lo rearmaron los Guardianes de la Galaxia y bueno eso está muy bueno está entretenido y desde ahí pescaron esa base ¿siempre estuvo Gamora en el equipo? no por el hecho ninguno de los Guardianes de la Galaxia que se ve en la película son originales de los cómics del mismo equipo del mismo equipo muy importante claro después ya fue incorporada pero no es parte así original de los del 69 vamos avanzando en el timeline del universo cinematográfico de Marvel porque el 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 primero de mayo del 2015 lamentablemente tenemos a una película que creo que no dio el tono que debería haber dado tampoco es una historia que vuelva loco al universo Marvelita pero el plot no fue lo suficientemente grueso para hacer de Marvel perdón de Avengers la era de Ultron una buena película o por lo menos ponerla en el alto que tiene una película de Avengers claro si daba mamá daba mamá la película lamentablemente se la anduvieron ferreando las escenas de que son igual tan buenas tan entretenidas pero el malo de nuevo como que le faltó un poquito creo yo datos a destacar de la película obviamente la aparición de una nueva gema la gema de la mente que es la aparición de visión de visión que está muy buena porque ahí se arreglaron hicieron todo un rollo para ocupar las gemas del infinito o las piedras del infinito y hacerlas aparecer en el en el cine que no tiene nada que ver con los cómics claro ya te voy a decir unos cómic recomendaciones que hemos dicho hartas veces que tienen que leer antes de ver Infinity War pero exactamente esto no tenía nada que ver con los cómics igual se la arreglaron igual bien de hecho Ultron no tiene nada que ver con la creación porque los cómics lo crea Henry Pym que es Ant-Man o el primer Ant-Man acá sale de una cuestión visionaria que tiene Iron Man que quiere proteger y de ahí se mezcla con Jarvis que toda esta cuestión y dan como un sintetizoide a visión no se dan una vuelta muy larga pero a la vez muy entretenida para presentar otra cosa que también es entretenida Ultron sigue hasta ahora en los cómics es uno de los villanos digamos está un poquito desmantelado pero sigue sigue estando presente de hecho tiene como clones son como zombies claro infecta cosas resulta que otra cosa también que tiene entretenida la aparición de Ulysses Klock que después lo vemos en Black Panther la aparición de Wakanda sin Black Panther solamente la mención y la pelea allá y que tenga a donde Ulysses Klock le pitea en el brazo está muy bueno eso está bueno ¿por qué? porque dio un paso más allá en este universo puta que me queda todavía ¿pero qué te parece lo de Ulysses Klock y Black Panther ahora en la película? porque a mí me parece es que a mí me gustó Black Panther me gustó mucho me gustó mucho ¿para qué te voy a decir? es que claro si murió o no Ulysses Klock va a quedar ahí va a quedar ahí va a quedar ahí no pero ya pasó ¿cuánto de Black Panther le estrenó? ¿dos meses? sí más o menos ahí dice pronto dice en IMAX pronto sigamos 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 y no nos detengamos porque el 17 de julio del 2015 se estrenó Ant-Man la que para mí es la película más mala del universo cinematográfico de Marvel es débil no digamos que es la más mala es débil sí tiene un punto a favor y la Sweet Mother usa cacar de la risa que es el latino la historia es costada por el latino es otro nivel de entretenimiento es verdad es verdad sí todas las películas tienen algo sí por más buena o mala que uno la encuentre algo tienen sí no y la otra es la pelea de acción donde salen peleando en este trencito que como acuerda creo que Batman Ant-Man and the Wasp lo que se viene creo que va a estar un poquito mejor porque insisto nuevamente estos locos siempre mejoran película a película y van corrigiendo sus errores y se nota al toque más acción al toque pero así en el trailer ya te venden la acción es que ya se ahorra la presentación del personaje entonces ya tenía algo para darle así para explotar de una voy a empezar con los voy a empezar en la película que voy a comentar a continuación en la película de el inicio de dos personajes del universo cinematográfico de Marvel ¿ah sí? sí ya sé cuáles son Civil War por supuesto Capitán América Civil War es la primera aparición de Black Panther y de de Spider-Man exactamente dos que son uno más importante que el otro en la historia de Marvel pero bien eso estuvo muy muy bien yo me acuerdo que los trailers salían trailers y se veía igual entretenida no tenía los niveles de participación de superhéroes que tenía el cómic pero sí estaba muy bueno el enfrentamiento y todo si ustedes buscan en YouTube y son busquillas se van a dar cuenta que los primeros trailers todas las escenas que tienen que ver con Spider-Man Spider-Man está eliminado no sale claro ¿por qué? porque estando a un mes del estreno de la película liberaron el trailer donde aparecía y decía hi everyone y listo y dejó la caga compadre y todos queríamos volvernos locos y toda la cuestión yo creo que muchos se excitaron con eso fue como bueno aparte saludos para Guido Salinas que en ese momento churrio hay dos cosas que quiero mencionar primero la elección del traje es la mejor elección del traje en superhéroes en la historia de los superhéroes de la vida del planeta y darle movimiento con CGLO ¿sabes por qué? yo lo he dicho muchas veces en este programa si estás viéndolo en YouTube puedes retroceder están todos los programas casi todos en video o en SoundCloud lo puedes escuchar en audio donde siempre intento decir que en la en la vida de las cosas que relacionamos ya sea comida películas revistas cómics etc etc siempre te tiene que quedar una mancha en tu cabeza que te haga recordar eso y yo personalmente desde mi humilde opinión lo que yo más recuerdo de Spider-Man es la es la serie animada y la y la ah claro que básicamente la serie animada está construida en base al Spider-Man clásico digamos del traje más sencillo pero que si tenía esas esa habilidad de poder mover los ojos tenía expresión exacto tenía sentimientos tenía sentimientos porque los ojos son las ventanas del alma dice la Biblia entonces si quieres traer si quieres traer toda la nostalgia de un personaje de superhéroes a hacia tus fans tienes que relacionarlo a lo que más relaciona a los fans y esa fue la mejor jugada sí insisto que es la mejor introducción de un personaje no haciéndole una película de una o la de Black Panther Black Panther el exitazo de Black Panther en solo se mantiene en Civil War no está muy bien hecha esa película dato además faltaron personajes caletas pero entretenidos datos además del que di al comienzo es que Black Panther no iba a aparecer en la película resulta que apareció porque bueno no iba a aparecer pero estaba como en carpeta por el tema de los derechos de Spider-Man viste que Spider-Man estuvo hasta bastante estuvo el arreglo con Sony y toda la cuestión pegaron el arreglo pegaron la inclusión tenían los dos planes listos gente no lo sabe por qué Spider-Man pertenece a Sony porque la misma serie anima que decís tú la de los años 90 exactamente le vendieron o le pasaron esa producción a Sony Marvel por lo tanto ahí le correspondían los derechos y ahí los pescaron y toda la cuestión si no me equivoco y los grandes del cómic Seba Castro el mismo Guido o cualquier otro me van a corregir y por supuesto ustedes que están viendo The Walking Nerd ya sea en podcast o en vivo si no me equivoco esa apertura de vender Spider-Man en los 90 fue porque iba muy mal era la crisis de Marvel se estaban cayendo pedazos y la vendieron como para poder reflutar y bueno y tú sabes por qué esa crisis o no tiene que ver con la creación de Image Comics porque ahí se fueron todos esos compadres fue la misma época donde se fue Tock McFarlane se fue Jim Lee se fue Rod Lief se fueron a crear Image Comics y ahí se estaban cayendo pedazos se quedaron sin guionistas sin dibujantes sin los guiones que vendían más entonces ahí los locos se están tratando de armar y ahí tuvieron que vender Spider-Man hay que hacer un programa con respecto a Image hicieron su propio sello sí oye el pelado entonces a Dark Horse no con Dark Horse no Boom con Boom y W claro el estábamos en bueno Civil War podría haber sido un poquito mejor por el tema de la abundancia de personajes el nombre le quedó un poquito grande el poncho le quedó grande al guaso en este no es una mala película pero quedó también hay una historia nueva del año 2005 de Marmilar obviamente 2006 instala esto ah sabís cuál otra cosa pero que marcó presente sabís cuál otra cosa que Marmilar yo siempre lo he dicho le hago millones de queques le cargo la bib le soplo la sopa y le dejo un chaleco él también creó a los Chitauri que fue la raza que invadió la tierra en Avengers 1 claro y él eso lo creó para Avengers Ultimate que es este universo de la tierra 1610 que se creó para captar a nuevos lectores y toda la cuestión si pueden leer Avengers Ultimate de verdad es una historia muy entretenida y tiene mucho que ver con el Marvel Cinematic Universe tiene mucho que ver con las películas así que léanlo y ahí en el número 8 es primera vez que se mencionan y aparecen los Chitauri y para más encima después escribió Civil War un gran Chimaru hace 2, 3, 4 programas también propuso leer el preludio de Infinity War también perfecto te explicas por qué Hawkeye se va y es una viñeta sí pero no, ¿sabes qué? yo no quiero participar más me voy de vacaciones me voy con mi familia hemos repetido hasta el cansancio por qué no sale Ant-Man y Hawkeye en los trailers y es porque está la respuesta en el cómic preludio uno se va con su familia y el otro Ant-Man no me quedó claro que es muy chico pero Hawkeye sí se va por la familia pero está en el cómic lea el cómic por favor son dos tomos para descarga gratuita tenemos que decir que Civil War fue el 6 de mayo del 2016 y el 4 de noviembre ya pasadito entrado el año en el 2016 pudimos ver a Doctor Strange sí ¿qué te pareció? buena interpretación de Benny Combinat ya algo nos habíamos referido a la participación del anciano una utilización de una piedra del infinito sí dormamos vengo a negociar dormamos vengo a negociar dormamos vengo a negociar dormamos vengo a negociar están diciendo que ahora en Infinity War Doctor Strange iba a manejar muy bien la magia y resulta que alguien dijo ¿pero cómo la va a manejar tan bien si en verdad Avenger hace poco o recién nuevito en esta de los superhéroes resulta que los hermanos rusos dijeron que en esta parte donde estuvo repitiendo muchas veces dormamos vengo a negociar no pasó no pasaron minutos sino que años y el loco en ese tiempo fue y ahí fue perfeccionando su técnica y hizo como un curso intensivo al final en ese espacio de tiempo bueno en la película se detalla el curso intensivo si el weón te saca en bala sobre esa explicación es como la habitación del tiempo exactamente que grande Pepe Mano yo te quiero mucho pasemos rápidamente al 5 de mayo del 2017 ya el año pasado el año pasado pasamos todas las películas bueno Guardianes de la Galaxia número 2 muy bien película si bien película que cumple 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 con la expectativa se cayó el micrófono se cayó el micrófono no 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 dañe la infección se puso nervioso no estaba muy seguro de lo que estaba diciendo parece pero que a ti te parece que Guardianes de la Galaxia no cumple a mi me siguen faltando los nova le puede dar peso si me siguen faltando los nova dentro de toda esta historia si me gustaría no se no me no es para mi es el planeta viviente no es para mi lamentablemente la película pero había mucha expectativa en comparación a la primera que no había ninguna expectativa exacto si total absolutamente de hecho si porque lo conversamos muchas veces era una película que tenía que salir a ganarla la primera es así tenés que como reivindicarte y yo no sé si te vas a acordar mucho de la película no sé me gusta mucho la parte de un personaje que yo quiero que aparezca porque es muy místico porque es muy milenario y es Adam Warlock que va a aparecer y hace un pequeño guiño y fue como la muerte de John Doe debe ser la más fome de todas las muertes aparición de Sylvester Stallone dentro del Marvel Cinematic Universe también Baby Root bailando al principio de la película más encima que ya Sylvester Stallone se le está cayendo lo corto como bueno si tanto que le pegaron en el rock también celebramos celebramos creo yo porque creo que a todos nos gustó mucho el 7 de julio del 2017 donde se estrenó Spider-Man Homecoming si muy buena película debo decir que esa película la vi el mismo día que vi el Planeta Los Simios me estoy hueveando ese mismo día fui como a la función de prensa en la mañana de Homecoming y en la tarde fui a la primer de Planeta Los Simios un día que quedara grabado en mi memoria la tía Meij ¿qué te parece esta tía? esta propuesta está bien está bien está rara como da para un universo nuevo es chistoso porque como que la fean y no le sale no le sale y no le sale los pantalones súper arriba los lentes súper desaliñables le voy a dar un datazo pero no es cuestión de nosotros nomás porque hasta en la película le tiran el churro vamos ahí cuando está Spider-Man viendo a Tony Stark abramos la película en el lugar donde Spider-Man Peter Parker va a comprar porque esto es Queens va a comprar perdón la reina Queens la reina va a comprar a Queens a un local a un minimarket latino un pancito y cosas que va a comprar el datazo que nadie supo hasta cuando se estrenó el segundo trailer o el primer trailer de Infinity War que es que va a Peter Parker y paga paga porque aquí viene porque tiene relación con la tía y le dice hola cómo estás oye bien dame un sándwich de mortadela por favor ponte tú y el dueño el que atiende el que atiende se hace para atrás y habla en español y le dice hazle un sándwich a este que tiene una tía que está súper rica está muy buena está muy buena y el dueño le dice ah sí cómo está tu hija lo parte y le dice no sí no me dueño y le pone el sándwich que es como no sé los dos quedan como y en el sándwich la fecha de vencimiento del sándwich es la fecha de lanzamiento del primer o segundo no estoy seguro trailer de Infinity War sí y cuando salió uno dice yo no lo vi es que mira vamos a decir la verdad vamos a decir la verdad el tema el tema es que uno dice se rebuscaron pero el tema es que cuando veis la escena te das cuenta que la toma es intencional porque no enfocan otra cosa enfocan la mano así mira la cámara está aquí y bueno y se queda ahí el loco que se dio cuenta de ese easter egg estaba viendo la película cuadro por cuadro claro viendo todas las partes uno hombre muy ocupado una persona muy ocupada y estaba viendo todas las partes detenidamente donde apareció la tía eso me huele en la cabeza la verdad me huele en la cabeza claro que hay muy poco programa quedan muy poco porque en verdad queda también poquito para revisar top ragnar del 27 de octubre del 2017 sin comentarios compadre pasemos a la siguiente película bonitos colores bonitos colores se pitearon dos grandes sagas podrían haber aumentado mucho el volumen del Marvel Cinematic Universe pero en verdad se las barreron todas con el más estilo yo le quería poner ficha yo la quería ándate para la casa no volváis más compadre haga comedia romántica eso es lo que quiero decir Andrés Muñoz a ti te lo digo yo la quería yo la quería seguir defendiendo de verdad porque no pasé un mal momento pero pero espera cuando me recordaron la escena que a Thor el dios del trueno lo bajan con un electrochoc es como no la puedo seguir defendiendo perdóname dijeron mucho no 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 pero tiene una explicación que Thor estaba sin su poder y toda la buena pero como va a estar sin su poder así como no se va a estar sin su poder si después el buen revienta del 90 minutos como no va a estar sin su poder si le explican en esa película que Thor es el dios del rayo no por el Mionir porque es el dios del no bueno no la puedo seguir defendiendo bueno resulta que a mi lo que me encanta de esa película es que tiene mucha aparición del arte de Jack Kirby eso si eso si me encantó y el otro día la vi y me quedé dormido le dije es que sabes que yo la vi en el cine lo vi una pura vez y dije me entretuvo pero esto no es lo que yo quería ver y el otro día le di una segunda posibilidad me senté en el futbol hasta que lo pescan hasta que le dan el hasta ahí dure no mal el 16 de febrero del 2018 y nos acercamos ya a la meta Pantera Negra Black Panther a mi me encantó Wakanda Forever Wakanda Forever es una buena película es super entretenida pero mira la tiró para abajo el pelado porque no le gustó no es mi película no es mi película pero es la película del 99% de la población terráquea porque marcó un precedente o sea es una locura toda la plata que lleve es la película más el otro día estaba leyendo que marcó recaudadora de superhéroes es la película más recaudadora de superhéroes es la película que más había vendido entradas previas a su estreno hasta que se pusieron a la venta los pases para Infinity War pero vendió muy poco merch el otro día tenía ese dato yo que soy algo que tengo en una tienda de merch Black Panther vendió muy poco merch se vendieron muy poco Funko Pop muy poco logo de Black Panther la gente no se identificó tanto con el superhéroe como con el logo no es claro no tiene un logo tan claro como en Superman no tiene un flash no tiene un murciélago es verdad no tiene un isotipo si pues verdad y por lo tanto el isotipo es el loguito el loguito claro y por lo tanto cuando ponían el logo del Black Panther en las poleras la gente como que pasaba de largo como que hacía para el lado como que no lo hacía caer y capaz que sea un punto bajo de la franquicia exactamente es un punto bajo exactamente y de hecho las poleras y todo el merch que se vendió tenían que ver con Suri la imagen de ella si tenía era muy potente el mejor personaje hasta el momento de la vida para mí muchos personajes es una chereza que tienen los negros y te va a resultar esa tecnología a mí me va a resultar como huecho así como era así como oye mejor banda sonora o mejor banda sonora peleando ahí con Guardianes de la Galaxia hay que decirlo todos tienen acceso a Spotify vayan ahí al álbum de Black Panther curado curado por Kendrick Lamar brutal brutal brutalísimo señoras y señores hemos llegado al final casi ya de este especial solamente para que podamos decir que el 27 de abril ya ¿cuánto nos queda? 10 días 26 porque aquí en Chile les traen el 26 26 mismo día del Alien Day me sopla la suite 27 de abril día del carabinero vamos a poder disfrutar en las salas de Cinemark de Infinity War la película que más ambiciosa con respecto al género de superhéroes del mundo de la galaxia de toda la historia del cine claro obviamente ¿cuáles son tus expectativas las expectativas son altas quiero ver a Thanos más que a los Vengadores quiero ver la historia de Thanos quiero que se asemeje un poquito quiero que sea pesada a mí la historia que siempre me va a encantar va a ser Thanos Rising por favor lea Jason Aaron escribiéndola de verdad muy buena si quieren leer cómic ya se los decía no lean el Guanteleto Infinito no pierdan tiempo leyendo eso porque es muy diferente lea la después del estreno por favor lean Thanos Rising lean Thanos Quest traten de entender a Thanos como personaje antes de ir al cine después cuando vean la película después le dan el Guanteleto Infinito no pierdo tiempo de verdad es un consejo así como de amigo de buena onda es como harto así que yo quiero ver eso cuál va a ser su atado con la muerte quiero ver su grado de locura te imaginas y sale la muerte representada me muero en Thanos Quest y en Thanos Guanteleto Infinito la muerte existe es un personaje que está ahí digamos y es una calavera en forma de mujer a veces calavera y a veces mujer y Thanos le tiene devoción y está loco está enamorado está enamorado una locura yo verdaderamente espero que yo lo que quiero es que Marvel y quien esté encargado de la producción y todo eso haya puesto ojo en todos los puntos débiles de todas las películas anteriores porque básicamente para eso es esto esperamos ver una película que sea excelente ¿cachai? no puede ser el mayor crossover de la historia de los superhéroes en la historia del cine no puede ser algo que tenga fallas tan 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 que te dejen tan helado como que le pongan un electrochoc al dios del trueno a eso me refiero Pepe Manu tenemos un par de audios más para escuchar o no ya tenemos un par de audios más si tenemos un par de audios más póngale póngale porque recuerda mientras le puedo recordar a todas las personas que el día 25 de abril puede ir al portal Ñuñua al Cinemark a disfrutar de una maratón impresionante relacionada a Avengers y que por supuesto la vamos a pasar a comentar desde ya porque verdaderamente es imperdible el 25 de abril como bien digo a las 15 horas a las 3 de la tarde querido Chemaru vamos a ver Avengers de Avengers la primera a las 18 que vamos a ver Age of Ultran y a las 8.45 Captain America Civil War ¿sabéis qué? todo esto es genial todo esto es genial la verdad me encanta que pueda tener la posibilidad de poder ir a ver estas 3 películas el mismo día pero de repente mira es 25 de abril seguramente a todas las personas no la habrán pagado ¿cachai? están como con lo último del mes sobre todo que abril es el mes más largo del año estamos como a 72 de abril y quedan como 30 días más ¿sabéis qué? Cinemark se pone la mano en el corazón y deja esas entradas de esa maratón a Don Luke no, es creer tío Cinemark te pasó 3 películas por 6 lujas devuélvase 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 escuchemos audio mejor voy con un audio porque quiero escuchar más a la gente ¿cuál es la mejor película del Marvel Cinematic Universe? lo va a decir la gente a continuación buenas cabros un saludo de San Bernardo buenas San Bernardo hoy el medio premio la embarran ustedes devuélvanse alguna vez no espero si es Cinemark la película favorita es los Guardianes de la Galaxia 2 bueno la del año a mí me encantó más que Logan aunque les duela mucho pero es que era bacán perfecto me quedan bien los personajes y más encima queda pegadito pegadito para la 3 entonces se va para Infinity War y eso saludo salud y cuídense buena onda que le da vergüenza ¿qué? ¿a qué? ¿a qué le da vergüenza? no ¿por qué? pues si pueden anímenla para que envíe audio y para que ganemos la entrada eso ya está es tarde si no hay audio de ella no hay premio así mira viste la gente igual elige a Guardianes de la Galaxia la tiramos un poquito para abajo y resulta que también tiene su fanática ¿vamos al concurso entonces? vamos al concurso déjeme repetir entonces la mecánica participaron todas las personas que compartieron este streaming de forma pública y que además enviaron un audio al número Chimaru más 569 33 41 10 72 por favor agréguelo a sus contactos porque semana a semana puede estar en contacto con nosotros ¿qué tenías que decir? a ese mismo número ¿cuál es tu película favorita del Marvel Cinematic Universe? perfecto todas esas personas que cumplieron esos pasos están dentro de una lista que generó Pepe Manu a la cual se le entregó un número si participaste enviaste un audio se te entregó un número a través de Whatsapp ese número ahora es parte de una lista y que las 6 personas seleccionadas que nos va a decir en un ratito más Pepe Manu van a participar por esas entradas ahora van a participar por orden porque tampoco te puede decir tú por esta tú por esta o te vamos a dar a elegir porque estamos hasta acá hasta las 12 de la noche entonces ¿cómo lo vamos a hacer en el querido el número 1 y el número 2 se van a ver Avengers el número 3 y 4 se van a ver Avengers Age of Ultron y el ganador número 5 o ganadora número 5 y 6 se van a ver Captain America Civil War recordemos que estas entradas son cortesías de nuestros queridos amigos de Cinemark tío Cinemark de verdad quiero invitarte a mi casa y darte una oncecita como mereces pero muchas gracias por participar en Nerdix ¿Puedo dar un ratito más de Cinemark y la distribuidora que trae es Infinity War teníamos un concurso también andando en el fanpage de Nerdix donde mañana mañana martes 17 de abril se va a dar un encuentro un panel una conversación con participación de la negra cesante el gran Doctor Zombie y la Tabata Pacer van a estar conversando en el Cinemark de Alto Las Condes un panel donde tú podías participar por una de las invitaciones para poder asistir van a ver una sorpresita por ahí no era simple no era una cosa así que ya están los ganadores en el fanpage ojito si les llega una mención de Nerdix para que estén atentos obviamente mañana nos vemos por allá vamos con el concurso vamos a tener un pequeño delay pero Pepe Manu nos va a decir por supuesto son 6 premios son 6 premios ya dijimos y tenemos ya el puesto número 1 y 2 perdón ¿puedo preguntar una cosa? dime ¿cuántas personas participaron? 12 personas mira 12 personas bien 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 ok esperemos que cuando les pidamos hacer el ridículo estarán bañando igual oye y recordemos que son entradas dobles son entradas dobles son entradas dobles son dobles son dobles el puesto 1 y 2 que para ver la primera Avengers ok se lo lleva el número 3 y el número 2 felicitamos ellos saben quiénes son claro claro perfecto el puesto 3 y 4 que es para ver la era de Ultron ok se lo lleva el número 5 y el número 12 muy bien muy bien muy bien y el número 5 y 6 que son para ver Capitán América Civil War exactamente el 4 y el 11 no me digan nada muchas felicidades para ellos muchas felicidades a todos los ganadores oye ojalá que estén viendo esto ahora mismo y les queremos decir cuando estén ahí viendo esa película manden una fotito manden una fotito al Instagram nos taggean NerdXL y ahí para que podamos compartirla todos queremos verlo disfrutar envíen ya su nombre y Ruth al mismo ah tal cual claro si son uno de los ganadores exacto por favor manden nombre y Ruth al Whatsapp para que lo puedan agregar a la lista exactamente querido Chimaru Chimaru hemos recorrido todo el 10 años de aventuras 10 años de aventuras mucho mucha historia mucha historia y queda tanto paño por cortar compadre porque con Infinity War ni siquiera termina la fase 3 escúchame ya dijiste Nova Corps si que más querís ver Warlock Warlock seguro si o no más películas de Thor con dirigidas por las dos de Black Panther compadre quiero ver eso pegadito a Infinity War a mitad de año si es que no es falla la memoria viene Ant-Man and the Wasp yo te puedo justo se me la página perdón pero hay mucho personaje bueno se vienen muchas cosas por favor que Disney haga la compra de de Fox y se quede con los cuatro fantásticos que los mutantes vuelvan a ser de Marvel quiero ver la película de Namor el mutante rey de Atlantis quiero ver esa antes de Aquaman del año 40 lo iluminati compadre no de verdad hay mucho hay mucho la verdad y faltan enemigos sobre todo porque Thanos es lo que le va quedando pero imagínate Avengers con Captain Marvel Namor los X-Men peleando contra Galactus el destructor el destructor de mundos que vamos a hacer que vamos a hacer morir querido Chimaru por favor dime algo para finalizar este streaming me vi hasta así este programa pero primero quiero decir que quiero mucho a mi señora esposa que está ahí está con sueño ya está muy aburrida en este programa que lo hicimos pésimo me está diciendo no importa 26 de abril aparte del estreno de Avengers es el Alien Day así que por favor consuma cómic de Alien y no vea Alien Conant porque es muy fome me lo hice muy mal eso y no consuma té verde con té verde con limón de los de marca sí de los de marca té verde con limón porque dan ganas de hacer pipí tal cual las tengo yo sí querido Pepe Manu ¿tiene algo que decir? yo quiero invitar a todos desde las 9 de lunes a jueves a sintonizar Nerdix Radio mañana nos vemos con un capítulo de Cruz Tomodachi vamos a hablar de lo mejor de la temporada se puede adelantar y tenemos una sorpresa no la quiero decir ya bacán buenísimo la sorpresa yo que perdón ¿tiene algo que dice? no yo solamente iba a ocupar las palabras de Pepe Manu para recordar la parrilla el miércoles también hay los periparlantes y el jueves tenemos un invitado sorpresa en Ilustro Feliz y como diría Salaket ya viene el crossover de todos los programas de la banda exactamente se viene se viene con todo hay que coordinar la foto hay que hacer muchas cosas muy fuerte queridos amigos y amigas están viendo esto en vivo muchísimas gracias de verdad nosotros hacemos esto con mucho corazón nos cuesta mucho y le agradecemos totalmente que estén en vivo con nosotros de verdad lo valoramos muchísimo queremos que sigan participando vamos a tener muchísimos más premios pero también queremos que participen envíen audios bueno el chat ardía ardía y no lo podíamos no lo podíamos ver porque si no tendríamos un programa de hora piedras puma infinitas para todos para todos claro muchísimas gracias por estar ahí a todos los que están viendo este programa en youtube de verdad muchísimas gracias a ustedes también porque verdaderamente en youtube es un poquito complicado ver un programa a una hora y ustedes lo hacen si lo hiciste llegaste hasta acá te invito a dejar un comentario y un like si te gustó el programa suscríbete si no lo has hecho por supuesto también pueden disfrutar de todos los capítulos en soundcloud por si realmente en su pega tienen el youtube bloqueado pueden ir a soundcloud y escuchar todos los programas ahí también esto queridos amigos ha sido el especial del cinematic universe of marvel era el rey cinematic universe iniciando iniciando abriendo los fuegos del hype de infinity war el primer balazo lo pegamos nosotros que pasa mi vida por la horda para ti infinito infinito amor infinito que vengan